Oye Marta, Martita, no seas coqueta No juegues con tus amores porque te quemas Oye Marta, Martita, no seas coqueta No juegues con tus amores porque te quemas Ya anduviste con Gustavo Ya saliste con Manuel Ahora te andas con Arturo Ya si dilo te cae bien Cuando andabas conmigo yo te quería Era mi gran cariño, mi adoración Ahora cuando te veo, cuando te encuentro No sé cómo pudo amarte este corazón Oye Marta, Martita, no seas coqueta No juegues con tus amores porque te quemas Oye Marta, Martita, no seas coqueta No juegues con tus amores porque te quemas Ya anduviste con Juan y yo Ya saliste con Miguel Ahora te andas con Artemio Ya el palachi te cae bien No juegues con tu amores porque te quemas No juegues con tus amores porque te quemas ¡Gracias!